Hola, hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. De repente ya la María voy a dormir. Pero les cuento, miren, voy a observar aquí un poquito más. Y estos son mis calculitas de omega 3. Así que yo no me puedo ir a dormir sin antes tomarme mis dos calculitas de omega 3, ¿ok? En estos días voy a hacer un taller de que se trate son omega 3, que es solamente Oriflame la tienda. Y voy a hablar de todos los beneficios de las cápsulas de omega 3 de Oriflame. Así que yo ya me voy a tomar mis dos cojitos. Ahora sí ya me puedo ir a dormir feliz. Un besito, te dice mucho, hola.